Hay uno cruzando la calle, wey Ahí va, ahí está, irá Ahí marcado Cruzan acá, ¿por dónde estás? A la verga ese Ahí van para allá, ¿por dónde? Por amarillo Naranja, 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 naranja hay gente, wey Naranja, ahí está el otro squad Si, man A ver A ver Ahí va el carrito Gasolinero todavía, wey Amarillo No lo veo yo A ver, ¿cómo llego a dónde están ustedes? ¿En qué casa están? Eh... Ah... Pues... O sea... Llego por acá por el sur a donde está el nero O llego por el norte a donde está el sal Sácale la vuelta Por abajo donde dice meadows Por ahí, vete, wey Ok Voy a dar vueltas hasta donde está el nero, ok Ok, aquí viene una patrulla ¿Se careco? No No No, ok Ya sí, ya lo escuché, está aquí enfrente Ahí va Me paró aquí enfrente de mí, wey Por detrás de mí, wey No, se fue de línea Aquí están Ahí en Naranja están, eh PIN 47 Siento que no está respondiendo rápido a los... Al presionar... Al presionar X, wey Como que está muy lento, wey Vienen por aquí por atrás, nero Por amarillo ¿Vienen por acá por donde estoy yo entonces? Sí Sí Va, está en la caja de trailer y el vato, wey Ok Se metió los edificios de ahí Ya lo vi, está en el... Está subiendo las cargas, sí, man Ah, sí, wey Dime cuándo vaya a salir el vato para... Casarlo aquí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Estoy casándolos de acá arriba, wey Se va a subir al techo, wey Se quiere subir un techo Ahí está en ese edificio, wey Se va a subir al techo, no, no No Prendieron el carro ya Y lo tengo, wey Viene pa'ca, viene pa'ca, viene pa'ca Viene pa'ca, viene pa'ca No, va con su compa, acá Aquí lo ves, nero ¿No lo ves aquí? Amarillo No, estoy esperando que se abaje este wey de aquí del carro No, mamá, ensame Está abajo de ti, wey Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Es que está su compa en el carro, wey Ya lo vi, están las escaleras ¿Está esperando que se va a ir el carro? No Va pa' arriba Van dos, tres Aquí están los tres, el squad Si, uno viene pa'ca atrás, wey Están los tres ahí en ese mismo edificio Que mamón, wey, neta, wey Chinga tu madre, wey O sea, llega donde está el nero acá O sea, acá atrapó y llega la casa que están viendo ustedes dos No, no, wey, que verga, wey No mames, Sammy No, es que es una mamada, wey, neta, wey No, no, wey Hijo mamón, wey Careco, ¿no puedes brincar paro? No, wey, voy directo al Sammy, wey Está haciendo más ruido que la chingada, wey We off No, 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 wey No, 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 casi Estoy atras de la casa, wey A ese vato le pagué una vergiza, no le pasó nada No, bolas Ya van a venir por mí No, en serio ¿Tú abriste puertas a mí? Yo abrí puertas Que es sin balas ¿Balas de cuáles? Ya le agarré 5-5-6 Ahí están Amarillo Se metió a esa casa Me salí de ahí Ya vi que te cambiaste de casa Vengan si pueden ahorita ¿En qué casa estás dices? Amarillo Acá en amarillo Amarillo Tiro y tiro de granadas adentro No saben que ya me voy de ahí Acá he pasado uno por la patrulla Sí, mire, viene para acá Aquí lo estoy viendo Aquí lo estoy viendo Hay uno adentro Y... Hola Ah, chido Me están tirando No sé de dónde Ay No, ni por mí ya Ahora sí De nuevo No, que no te cubrías Le llevó alguien más Yo disparé Yo le disparé Sí, pues yo le pegué Ahí va otro con él Ok Se caieron dos de ellos Aquí en la izquierda El picado está uno, güey Ya no tengo balas de nuevo Pasando por la derecha, güey El picado verde Claro, güey Ahí, ahí, otra vez Ah, la verga No leí Está atrás de la casa, güey No, estoy moviendo PA No tengo tiro, güey Por balas Aguante, me voy por balas Fue tú un vato de blanco Tú mataste un vato de blanco ¿Dónde van? No sé, güey No, no, no No, no, no No, no, no me acuerdo, güey Los dos Está en el picado, güey Está en el picado los dos, güey Sí, son los de abajo Aguante, me voy No tengo balas Buena, ola El contenedor de agua, güey Sí, güey En amarillo A la izquierda, amarillo Sigo buscando balas No tengo balas Tampoco, güey Ahí va, corriendo al otro Ah, qué mamón, güey Güey, no seas mamón Güey, cómo, güey? Muete, 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 muete el humo Muete el humo, muete el humo No, espérate, no No puede tirar nada, güey Ahí está, güey Está en la piedra a mi izquierda, güey En la piedra Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Sí, está cazando en la esquina, güey A mí me está cazando, güey Está cazando en la esquina Yo lo estoy viendo, güey Ah, me está disparando No, me quiere disparar, güey Sobre él, a la verga Sí, sí, sobre él, a la izquierda, a la izquierda Ahí va A la verga Una bola, güey La zona La zona, güey La zona me mató, güey No, güey Sorry Oh, no, güey Ese vato, qué pedo, güey Que aguanta tanto, güey ¿No viste cómo me tiró, güey? O sea, no sé Es raro, güey Se pasó de verga, güey Neto, güey Le pegaron un chingo, güey Guasha, güey Mames, güey Sí, güey Si no me marcó Fácil, güey Deberon de haber caído dos, güey No seas mamón Le hice 115 de daño Yo a ese vato, güey Sí No me debe haber quedado más tiempo, güey La verga Ese güey vivo, güey Se pasó de verga Mames, güey Se subió Se subió